El castigo que sufren muchos valores este año ha hecho salir a los cazadores de cangas a pescar oportunidades. Pero no es fácil. Los valores de menos riesgo no están baratos y los que cotizan a ratios más atractivas en muchas ocasiones se debe a un miedo que puede o no concretarse. Uno de los sectores que presenta menos riesgos es el de compañías de servicios públicos. Entre los más recomendados está Iberdrola, pero tanto Red Eléctrica como Endesa cotizan baratas, a menos de 13 veces beneficios y son valores atractivos para comprar. El sector de la alimentación ha actuado de refugio ante las inclemencias, por lo que se ha encarecido, pero los expertos aún ven atractivo y bajo riesgo en Danone, que cuenta con un potencial de revalorización superior al 15%. Los gestores también señalan a la empresa de granjas de salmones Leroyse Food, que puede escalar más del 20%. En el sector de farmacia, aunque la favorita es Grifols, Faes y Almiral se disputan el puesto de valores atractivos. Y en salud, muchas firmas apuntan a la compañía alemana de asistencia sanitaria Fresenius, que es propietaria de hospitales Quirón, que cotiza a 11 veces beneficios 2020 y que no tiene grandes riesgos. Las empresas de telecomunicaciones pueden salir airosas de la crisis. Y Telefónica están entre las más baratas, con un PER de 7,5 veces por debajo de las 12 veces de media de su grupo. Su reciente acuerdo con Liberty Global en Reino Unido juega a su favor. Otra de las compañías baratas y con atractivo es Orange, que ofrece un recorrido al alza cercano al 40%. Hay que tener tecnología, y más allá de grandes como SAP y ASML, las favoritas, los expertos ven una oportunidad en la francesa Ator, que es líder mundial en outsourcing. Es un negocio resistente, con un balance sólido y generación de liquidez. Con algo más de riesgo, los expertos señalan a Satir entre las constructoras, pero por su negocio de concesiones y Merlin en el sector inmobiliario. Para jugar la baza financiera AXA y Santander. Pero no le olvide que invertir en bolsa entraña riesgos y que tiene que tener una cartera diversificada acorde con su perfil de inversión. Para Expansión, Carmen Rosic. Gracias. 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 Gracias.